Emperador Doom vs Emperador Joker En primer lugar tenemos al dios Emperador Doom quien gracias al hombre molécula obtuvo los poderes de los Bejonders Victor Von Doom en esta etapa con sus nuevas habilidades puede hacer todo lo que quiere todo lo que puede imaginar desde crear, modificar universos hasta destruirlos por completo por otra parte tenemos al Emperador Joker quien tras jugarle una mala broma al Mr. Mixi Spilt obtuvo el 99% de su poder modificando todo el universo DC en menos de 60 segundos y controlando a su voluntad a seres como el espectro en un enfrentamiento con dios Doom la pelea sería interesante pero analicemos el contexto Emperador Doom con el poder de los Bejonders fue capaz de destruir a Cyclops con el poder del Fénix rompiéndole el cuello el poder de los Bejonders destruyeron al tribunal viviente y celestial en el multiverso sin dudas la pelea con el Emperador Joker sería bastante pareja ambos se alterarían modificando cada partícula considero que esta pelea la tendría el Emperador Doom con algo de ventaja si bien Doom quizás no obtenga el control total de los poderes de los Bejonders ya que se ha visto que ha sido afectado por el poder del Fénix pero luego volvería Doom es mucho más inteligente en el uso de estos poderes por lo que podría encerrar al Emperador Joker en algún lugar lejano no subestimo al Emperador Joker este le daría problemas a Víctor si este se confía en la batalla